Hijo, cuando tenía tu edad, tenía una verruga en mi pulgar. Y los otros niños solían decirme el niño raro. A veces son crueles. Y mi padre hizo que un doctor me quitaran mi verruga. Y después de eso nunca se volvieron a burlar. No queremos que nadie se burle de ti. No. Por eso hacemos esto. Ok. Está bien. Ok. Estamos contigo. Creo que no podré cortarlas. No. 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 Gracias por ver el video.